Buenas tardes. Les damos la bienvenida a la charla sobre inteligencia artificial, experiencia prometida en procesos ejecutivos y monitorios en el Poder Judicial del Chaco. A cargo el doctor Marcelo Gauna, juez de procesos ejecutivos, concursos y quiebras de las ciudades de Espeña. Se encuentran presentes la jueza del Superior Tribunal de Justicia y directora del Centro de Estudios Judiciales, doctora Emilia María Valle. El juez del Superior Tribunal de Justicia y presidente de la Sala Primera en lo Civil, Comercial y Laboral, doctor Néstor Enrique Varela. De manera presencial y virtual se encuentran participando magistradas, magistrados, funcionarias, funcionarios e integrantes del Poder Judicial del Chaco y otras provincias. El objetivo de esta actividad es compartir la experiencia de la aplicación práctica del sistema Prometea en el juicio ejecutivo con proceso monitorio, tras cinco años de trabajo y sensibilizar sobre los beneficios del uso de la inteligencia artificial en la implementación de esta tecnología para optimizar los procesos judiciales. Para dar inicio, escucharemos al juez del Superior Tribunal de Justicia, Néstor Enrique Varela, quien realizará la apertura del encuentro. Lo escuchamos, doctor. Buenas tardes a todos. Gracias por la presencia, no solo a los que están aquí en tiempo real, sino a los que están conectados virtualmente, que son una gran cantidad de personas. Estimamos que alrededor de 500 personas estarían conectadas, según la información que tenemos y las inscripciones que se han practicado. Así que esto habla también del interés que despierta este tipo de actividades relacionadas a la inteligencia artificial. Y bueno, en este caso particular, más concretamente para la experiencia Prometea en procesos ejecutivos y monitorios acá en la provincia del Chaco. Bueno, agradezco la presencia de todos ustedes, fundamentalmente Cirilo, que viene junto con todos los otros funcionarios y magistrados, la doctora Marchi, secretaria de Trámite de la Sala Civil, Comercial y del Trabajo, el señor secretario de Superintendencia, veo gente que es de Salpeña, bueno, la doctora Marta Yuric, oficial de Justicia allá de Salpeña, y bueno, otros funcionarios, magistrados y empleados del Poder Judicial. Por supuesto, también la presencia de quien será el exponente, el doctor Gauna, que es el juez titular del juzgado monitorio de concurso y quiebras de la segunda circuncisión judicial, y por supuesto acá la doctora Valle que me acompaña, que es la presidenta de Jufejos actualmente, y que ha hecho un esfuerzo para venir porque realmente ahora entiendo que había una actividad de Jufejos programada, y no obstante pudo acceder a llegar aquí. Sí, así que con todo esto les digo que es un placer presentar este tipo de actividad, y sobre todo al doctor Gauna, porque el sistema Prometea es realmente el único sistema oficialmente autorizado en la provincia del Chaco por el Superior Tribunal de Justicia, que es en base a un convenio que se hizo con el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que en virtud de la experiencia que se está llevando a cabo hace casi 5 años atrás, el doctor Gauna está queriendo poner en práctica definitiva y extender la aplicación de Prometea a otras etapas del proceso, tanto ejecutivo como monitoreo, porque actualmente se aplica únicamente en la etapa del despacho monitoreo, y se aplica, digamos, en combinación con los temas de liquidación de intereses y regulación de honorarios. Por ende, hay un análisis que se está haciendo sobre la conveniencia de extenderlo a otros estadios o etapas del proceso, y él lo va a explicar con detalle seguramente, y bueno, tiende a la efectiva operatividad y mejor disponibilidad del acceso al sistema y la conveniencia del mismo. Esto teniendo en cuenta que mucho se ha hablado sobre inteligencia artificial y los problemas que todo el mundo advierte, desde los expertos programadores, personas que tienen líderes de todo tipo, gobernantes, presidentes, en fin, todo el mundo habla de los problemas que puede traer la aplicación irrestricta de la inteligencia artificial, y los peligros supuestos que provocarían, digamos, en empleados, funcionarios y magistrados, si se permite el acceso irrestricto de la inteligencia artificial. Por supuesto que, comprometean, no estamos hablando de inteligencia artificial generativa, estamos hablando de procesos de automatización que, por ahora, digamos, limitan toda posibilidad de perjudicar, digamos, al personal, funcionarios y magistrados del Poder Judicial. No obstante esto, la experiencia, la explicación y el funcionamiento del sistema entiendo que hace a la posibilidad de la mejor experiencia y llevar adelante cada uno de los tipos de procesos ejecutivos o monitoreos. Así que, bueno, sin otra cuestión que detallar o destacar, voy a dejarlos, digamos, con el experto en esto. Muchas gracias, doctor Varela. A continuación, le daremos la palabra a Marcelo Gauna, que será el capacitador de esta tarde. Los invitamos del escenario, por favor. El capacitador es juez del juzgado de procesos ejecutivos, concursos y quiebras de la ciudad de Saezpeña, Chaco, expresidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales del Chaco y actual director de Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Justicia de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial. Lo escuchamos, doctor. Adelante. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por la presencia y por el interés. Gracias, doctor Varela. Gracias, doctora Valle. Realmente es un honor que ellos estén presentes, sobre todo la doctora Valle, por algo que voy a explicar a continuación, ya que la idea es contar cómo surge la idea de aplicar un sistema de inteligencia artificial hace ya cinco años y tratar de desmitificar un poco toda la ilusión que se tiene de la inteligencia artificial porque, como dijo el doctor Varela, estamos hablando de diferentes tipos de inteligencia artificial. Hoy por hoy se está hablando muchísimo de la inteligencia artificial generativa y todo esto creo que nos impactó más que nada al Poder Judicial a partir de febrero del año pasado cuando estalló la divulgación del chat GPT o GPT, como quieran llamarlo, y entonces a todos nos agarró una preocupación que es genuina y es real acerca de cómo iba a funcionar esto de la inteligencia artificial generativa teniendo en cuenta no solamente los errores que por ahí nos puede tirar en la confección de documentos judiciales sino otros problemas que van surgiendo con el análisis con el pensamiento de todos los involucrados como por ejemplo la anonimización de datos de qué es lo que se sube a unos sistemas que nosotros no podemos controlar de ninguna manera etcétera hoy por hoy coincide esta reunión esta charla con una charla que se programó hace poco tiempo por eso coincidieron las dos de un programa para el uso de inteligencia artificial generativa responsable que lanzó la Jufejus junto con el IALAB de Juan Corbalán que creo que todos ya lo conocen o habrán escuchado hablar de él y al que se sumaron cuatro mil personas interesadas en conocer el uso y la forma en que se puede llegar a usar la inteligencia artificial generativa es decir la curiosidad ante todo es grandísima la preocupación surge luego de empezar un poco el análisis de cómo se implementan estos sistemas por eso la idea era contar de qué se trata PROMETEA que es una creación del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires cómo surge esta idea de traerlo al Chaco cómo llegó al Chaco y qué resultado nos ha dado a través en la aplicación a través del tiempo yo les voy a mostrar un pequeño videíto que dura muy poco como introducción para que ustedes puedan simplemente tener una pequeña idea que luego lo vamos a ir desmenuzando y analizando bueno puede fallar también claro sí 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 acá me va a asistir Selena quise poner en pantalla completa sí esta pequeña presentación la hice para una charla que di en la jornada científica de la magistratura de Tierra del Fuego el año pasado porque ya Gracias. 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 ¿A qué me refiero a nosotros? Me refiero al juzgado de procesos ejecutivos de Sáenz Peña. Estamos hablando de 2017 se creó Prometea. 2017 aquí en el Chaco tuvimos 40 días de huelga, no sé si recordarán todos, pero fueron 40 días hábiles sin trabajar. Y la verdad que eso hizo colapsar el juzgado. Todos sabrán que un juzgado de juicios ejecutivos provee muchos expedientes por día y 40 días sin proveer fue un colapso total. En el año 2018 tuve la suerte de coincidir con la doctora Valle en una maestría de magistratura y función judicial en la Universidad Austral y tuvimos la oportunidad en julio del 2018 de conocer este sistema que Juan Corbalán presentó en el marco de la maestría. Entonces cuando Juan Corbalán presenta el sistema y habla de procesos repetitivos, sin contradicción, etcétera, yo estaba realmente desesperado porque no había forma de ponernos al día en el juzgado después de esos 40 días de huelga. En el año 2015 creo que hubieron varios días de huelga y nos llevó casi 6 meses ponernos al día trabajando mañana y tarde y lo del 2017 ya llevábamos 6 meses en julio del 2018 y no estábamos ni cerca de poder recuperar el tiempo perdido. Entonces mi desesperación era absoluta y quizás eso hace cuando uno está desesperado que capte mensajes que por ahí otras personas que no están tan necesitadas no lo vean. Entonces cuando volvíamos de esa presentación en el campus de Pilar yo le comenté a la doctora Valle que me parecía a mí que eso se podía utilizar para el despacho monitorio. En marzo del 2019 estaba en la presidencia el doctor Toledo y lo invitan a participar al Superior Tribunal de Justicia del Laboratorio de Inteligencia Artificial que justamente había creado también el mismo Juan Corbalán. Y en eso se comenta este tema de los juicios ejecutivos, se le traslada la propuesta a ellos y ellos dicen sí puede ser. Entonces, o sea, podemos intentarlo, eso fue la respuesta. En marzo del 2019 se firma un convenio entre el Superior Tribunal de Justicia del Chaco y el Laboratorio de Inteligencia Artificial y también se incorpora el Ministerio Público Fiscal con Prometea, ¿no es cierto? Estaba todavía presente la doctora Luca, que ella siempre fue una mujer muy innovadora, ¿no es cierto? Y ella estaba siempre de acuerdo con este tipo de cosas. ¿Y por qué digo, por qué recalco esto? Porque nosotros no podríamos, digo los magistrados inferiores, los funcionarios, no podríamos llevar adelante ningún tipo de innovación si no tenemos a alguien que nos respalde más arriba. Así como los empleados pueden proponer a los magistrados distintas formas novedosas de trabajar y no repetir lo que se hizo siempre de una manera determinada, si el juez o la jueza no presta atención o no tiene la mentalidad receptiva para llevar adelante esos cambios, esos cambios no se producen. Y bueno, lo mismo me pasó a mí con el Superior Tribunal de Justicia y con todos los ministros, ¿no es cierto? Hicimos una reunión aquí por Zoom con la gente de Juan Corbalán y su equipo y ahí comenzaron los problemas para mí. ¿Por qué? Perdón, antes de eso quería agregar una cosa. La idea originaria era hacer la experiencia con un juzgado de procesos monitorios de resistencia primero. Pero gracias a que estaba la doctora Valle presente y que recordaba la conversación que habíamos tenido, ella pidió que también hagamos la experiencia con el juzgado de proceso monitorio de Sáenz Peña. Insistió con ese pedido y fue aceptado, así que yo realmente le agradezco muchísimo siempre las oportunidades que me ha dado particularmente. También tiene que ver con esta presentación que acabo de hacer. Habrán visto un edificio muy modernoso ahí. ¿Por qué había puesto el mapa de la Argentina, del Chaco, de Sáenz Peña? Como les dije, esta presentación se hizo en la Jornada Científica de la Magistratura de Tierra del Fuego el año pasado. Hay muchísima gente que no sabe dónde queda el Chaco, lamentablemente, y mucho menos Sáenz Peña. Y eso que parece un dibujo de un edificio imaginario es el edificio real de la ciudad de Sáenz Peña, y el nuevo edificio del Poder Judicial, que también se terminó de hacer en estos últimos años, y que es un orgullo, me parece a mí, para los chaqueños. Entonces, todo eso quería mostrar de alguna manera, antes de iniciar la presentación propiamente dicha. Ahora bien, les decía, en marzo del 2019, hacemos ese convenio, y comenzamos a trabajar, entre comillas, con la gente del equipo de Juan Corbalán. Y acá viene la primera aclaración. Yo no soy experto en nada, no comparto las palabras del doctor Varela en esto, porque soy bastante limitado en tecnología, a pesar de que estoy a cargo de la dirección de nuevas tecnologías de la FAM, pero tengo muchísimas limitaciones en tecnología, y entonces, para mí era muy complicado entender todo lo que ellos me pedían. Me mandaban libros de programación y todo, y como dice Juan Corbalán, nosotros somos abogados primero, magistrados o funcionarios, no tenemos tiempo para aprender de programación. A nosotros nos tienen que dar lo que llamamos el paquete, y nosotros, y enseñarnos a usarlo, y nosotros lo utilizamos. Justamente la idea de hoy es venir a mostrar de qué se trata este paquete, y cómo funciona, para quitar los miedos, sacar las dudas que puedan tener, etc. Entonces, llegó julio del año 2019, volvimos a Buenos Aires a la semana intensiva de la maestría, y otra vez, mi ángel, la doctora Valle, que me dice, ¿cómo vas con Prometea? Y yo, ni para atrás ni para adelante, por supuesto. Entonces me dice, lo vi a Juan Corbalán acá en la facultad, déjame que ya lo llamo, y te reunís con él, y a ver qué pueden hacer. Entonces, me reuní con él en la facultad austral, cinco minutos. Juan Corbalán es una persona muy inteligente, muy abierta, y con una visión muy particular. Hablamos cinco minutos, y me dijo, no te preocupes, mándame cien expedientes, fotocopiame cien expedientes, y mándame, yo ya sé lo que le tengo que pedir a los programadores. Eso es algo que a mí jamás se me hubiese ocurrido. Ni sabía que le tenía que pedir qué cosa a quién. Entonces, con esa ayuda, a los pocos meses, me mandan el árbol de decisión, que ahora lo voy a mostrar de qué se trata, y me dicen, mandanos todos los modelos que vos utilizás en el juzgado. Todos los modelos, y ahí empezó otra complicación más, en el sentido de cómo agrupábamos los modelos. Teníamos un lío bastante importante en el juzgado, de modelos para una cosa, para otra, dependiendo si había intereses pactados, si no había intereses pactados, qué tipo de intereses, si había que reducir o no, etcétera, morigerar, bla, bla, bla. Y si venían con apoderados o con letrado patrocinante. Entonces, teníamos un cúmulo de modelos que además, como cualquier magistrado, creo yo, quiere demostrar que sabe de lo que está haciendo, hacíamos un despacho monitorio bastante completo, hablando de los intereses compensatorios, moritorios, punitorios, qué dice cámara respecto de esto, etcétera, etcétera. Y no lo leía nadie a eso. O sea, lo primero que hicimos fue simplificar todo, todos los despachos, y hacer algo bien sencillo para poder mandar a los programadores y que vayan armando el árbol de decisión. Y no solamente teníamos que mandar el detalle de qué tipo de despachos monitorios llevaban adelante la ejecución, sino, obviamente, los rechazos también, porque como la mayoría sabrá, ahora con el nuevo proceso monitorio, tenemos la obligación de los jueces de controlar el documento que se presenta y si no es hábil, rechazar y eliminar la ejecución. Entonces, mandábamos también los modelos de rechazo. Y en un momento me llaman de Buenos Aires los programadores y me dicen, doctor, ¿alguna vez usted vio un pagaré sin firma? No, le digo, en 25 años de profesión nunca vi. ¿Por qué? Porque nos mandó un modelo de rechazo por falta de firma. Y, pero, ¿ustedes me dijeron que le manden? No, no, pero tampoco es la exageración. O sea, vamos a ir probando, vamos a hacer un árbol de decisiones bastante completo, pero no cualquier cosa. Entonces, así nos íbamos manejando de a poco hasta que en marzo del 2020, en plena pandemia, dijimos, bueno, tenemos que comenzar o comenzar con Prometea porque ya no tenemos más tiempo y este problema que había ocurrido, ¿no es cierto?, nos llevaba mucho tiempo. Así que iniciamos la experiencia Prometea en marzo-abril del 2020, en plena pandemia, con la gente trabajando desde sus casas. Dijimos, bueno, esta es una oportunidad, otro punto de quiebre. Recuerden, el primer punto de quiebre fue el colapso del 2017, el segundo punto de quiebre, plena pandemia, gracias a que teníamos expediente electrónico y la incorporación del lluvia y todo eso, pudimos trabajar y terminamos el año 2020 proveyendo al día los expedientes ejecutivos. Al día, o sea, terminamos el 2020 sin tener ninguna transferencia que realizar a los profesionales, por capital, por honorario, por todo, en plena pandemia. Por supuesto que se redujo el número de ingresos de causas en pandemia, pero esto nos ayudó muchísimo. Entonces, vamos otra vez con la presentación y voy a ir explicando de qué se trata el sistema. Bueno, esta es la introducción, la reiteramos. Fíjense el edificio, de nuevo, orgullo de los chaqueños. Prometea, en realidad, ya es para el avance de los desarrollos de inteligencia artificial, Prometea ya es prehistoria, es decir, se creó en el 2017, imagínense que ya los expertos, los verdaderos expertos, ni siquiera lo consideran un sistema de inteligencia artificial. Si ustedes buscan en Wikipedia, Wikipedia va a decir, es un sistema de asistencia virtual para redacción de documentos judiciales. Es un sistema de asistencia virtual, es un sistema de automatización de documentos que nos facilita la confección de documentos judiciales, pero tiene una parte incorporada de inteligencia artificial generativa muy pequeña, pero muy valiosa. ¿Qué nos representa Prometea? Eficacia, eficiencia y tiempo. El trabajo que a nosotros, o a todo el equipo del juzgado, al cual estoy profundamente agradecido, por supuesto, porque todos colaboran permanentemente, le podía llevar a una persona una hora como rápido, poder recibir un expediente nuevo y armar el despacho monitorio, buscar entre todos los modelos el que correspondía, sacar los intereses y los honorarios y escribirlos. Como la mayoría de los operadores judiciales sabe, en el Chaco tenemos una ley de honorarios que establece un salario mínimo, vital y móvil, como honorario mínimo. y entonces nosotros tenemos distintas escalas que hoy por hoy el salario mínimo está en 262.000 pesos, entonces, desde medio salario mínimo a un salario mínimo de monto demandado, que es nuestra competencia, empezamos con medio salario mínimo, corresponde a un tipo de honorarios que es el 50% del salario mínimo vital y móvil. A partir de ahí, de 262.000 pesos hasta 1.640.000 corresponde un salario mínimo. A partir de 1.640.000 en adelante, corresponde el cálculo que nosotros hacemos que es del 16%. Ahora, ya sea de medio salario mínimo, de un salario mínimo o del 16%, a eso hay que sacarle el 80%, que es la primera etapa del juicio ejecutivo, y agregarle el 40% por el carácter de apoderado. Obviamente, esto hablándolo así, imagínense una persona que llega a un juzgado ejecutivo y le empezamos a explicar esto y dice, pero ¿dónde me metí? Esto no es lo que yo pensaba, o sea, ¿cómo hago para hacer esto? Bueno, aquí está la solución. El sistema fue educado, los programadores le enseñaron al sistema cómo tiene que hacer para calcular los honorarios dependiendo el monto demandado. Entonces, esto ahora lo voy a mostrar en directo, ¿no es cierto? Sigamos. Automatiza datos y documentos, asistencia inteligente, como les decía, no es predictiva, no es predictiva, y esta es la parte importante de esta presentación. no estamos hablando de inteligencia artificial generativa en cuanto a la decisión jurisdiccional. Me parece importante recalcar que Prometea tiene decisiones jurisdiccionales que van a depender de cada juzgado, cada juez, cada jueza va a tomar sus propias decisiones jurisdiccionales, por ejemplo, en lo relativo a pagaré de consumo, por ejemplo, en lo relativo a los intereses, por ejemplo, en lo relativo a los honorarios, nosotros, cuando el monto excede del salario mínimo, fijamos un 16% de honorario, puede haber otro juez que diga, no, me parece poco, vamos a regular un 18%, otro que puede decir, me parece poco, vamos a regular un 15%, esas son decisiones jurisdiccionales que toma cada juzgado. Obviamente que a las partes, si alguna no están de acuerdo, tienen alguna diferencia, lo pueden apelar, etcétera, o sea, todo esto es importante recalcar porque no dejamos, salvo el cálculo de los honorarios, no dejamos que el sistema haga otra cosa por nosotros, nosotros ya le proveímos al sistema los documentos, las decisiones previas, y a partir de ahí avanzamos, no hay producción en el sistema. y es muy importante hablar de cajas blancas y cajas negras, quizás hay mucha gente que se pregunta de qué se trata esto, reitero, no somos programadores, no tenemos obligación de saberlo, pero obviamente que las direcciones de tecnología de cada poder judicial van a poder determinar si esto no ocasiona un riesgo para el poder judicial que contrate o que aplique un sistema de esta naturaleza, según lo que me explicaron y pido disculpas a los programadores o a la gente que sepa más que yo, pero básicamente lo que me explicaron es que en las cajas, en los sistemas denominados con cajas blancas, se puede determinar la forma en que el sistema llega a un resultado determinado, en cambio en las cajas negras no se puede, es decir, los programadores no pueden saber cómo hizo el sistema para llegar a un resultado determinado, es una explicación muy básica pero es la que estoy capacitado para dar, entonces, los algoritmos de este sistema son trazables, podemos ver si llegara a haber un error, un problema que hasta ahora no hemos detectado, un programador podría decir, miren, acá, en este paso que dio el sistema hubo un inconveniente de esta naturaleza y se podrá solucionar o no. Como les decía, el Ministerio Público Fiscal de Cava obtendrá la licencia de esto y nosotros llevamos en nuestro juzgado 4.000 causas más o menos despachadas, obviamente un juzgado de monitoreo de resistencia o de ejecución fiscal de resistencia tiene muchísima más causas por lo cual le vendría muy bien la aplicación de este sistema en cuanto al ahorro de tiempo. Acá reiteramos confección automática de despachos, plantilla de decisiones previamente tomadas con distintas variables y importante fue me parece que para empezar a pensar en la aplicación de un sistema de esta naturaleza el diagnóstico estadístico, es decir, qué tipo de procesos teníamos nosotros en nuestro juzgado. Nosotros tenemos el 99, si bien es un juzgado de procesos ejecutivos y concursos y quiebras, el 99% de nuestras causas son juicios ejecutivos. Y otro dato importante que el 0,03% de causas puede llegar a tener un rechazo de la demanda ya sea porque la firma no era auténtica, ya sea porque sea un pagaré de consumo y detectamos algún tipo de fraude a la ley de defensa del consumidor, es decir, muy, muy baja, muy bajo margen de error en lo que nosotros hacemos. primero nos fijamos en qué hacíamos nosotros y qué estadística teníamos y a partir de ahí buscamos un sistema que es una herramienta en definitiva para que nos ayude a ganar tiempo a través de la mejora de la creación de los que transformamos en despachos monitorios. Como les dije, hay un trabajo humano y aquí tenemos el árbol de decisiones este árbol no sé si se alcanza a ver es complicado pero nosotros partimos aquí de un despacho monitorio y en el despacho monitorio el sistema la primera creación del sistema nos preguntaba bueno qué elementos tiene que tener un documento porque lo hicimos con pagarés no con cheques ¿por qué? porque son muy pocos los juicios ejecutivos que tenemos cheques a pesar de que durante la pandemia todo el mundo pensaba que iba a haber miles y decenas de miles de cheques rebotados y eso se iba a presentar a juicio eso no ocurrió nunca tampoco ocurrió una catarata de concursos y quiebras la economía se fue acomodando el comercio se fue acomodando no tuvimos una gran presentación de cheques nunca el juzgado nuestro lleva ya funcionamiento y la verdad que podría decir que el 98% de las causas son pagares entonces ¿cuáles son los requisitos? nos preguntaba el sistema tiene los requisitos de fecha y lugar de creación el nombre del beneficiario el monto la firma etcétera eran todas preguntas que nos iba haciendo el sistema y nosotros íbamos poniendo sí, no sí, no hasta que en un momento los programadores dijeron ¿cuántas causas de rechazo inlímine tienen por falta de los requisitos? muy pocas bueno entonces evitemos cinco preguntas y hagamos una sola pregunta ¿cumple con todos los requisitos? sí esto avancemos al siguiente paso que ahora como les decía lo voy a mostrar pero les cuento esto para que vayan viendo cómo cada cada usuario del sistema va colaborando en la mejora continua también y en facilitar un poco incluso este sistema se puede hacer con voz es decir la primera demostración que tuvimos de Juan Corbalán él le habla al sistema y el sistema capta mediante un programa gratuito que sacaron de internet ¿no es cierto? las órdenes o las indicaciones pasa que en un juzgado hay mucho bullicio hay es decir estamos divididos por paneles entonces era complicado por ahí que el sistema detecte exactamente lo que le estábamos diciendo y llegamos a la conclusión de que era mejor y más rápido y más seguro hacerlo por escrito pero incluso se puede aplicar por un micrófono que bueno eso ya sería no sería nada dificultoso proveer a todo el personal de los micrófonos correspondientes para que puedan tener un feedback de audio con el sistema entonces nosotros teníamos los requisitos la segunda columna tenemos por ejemplo lugar de creación pero no la fecha y a partir de ahí empiezan a surgir las distintas variables de rechazo rechazo por falta de lugar de creación de fecha por ejemplo también se puede instrumentar y esto tiene que ver con la decisión jurisdiccional el tema del pagaré de consumo se puede modificar el sistema y decir bueno cumple con todos los requisitos del decreto ley y con los requisitos de la ley de defensa al consumidor porque hay juzgados que analizan previamente el cumplimiento de los requisitos de la ley de defensa al consumidor y si no lo ven en la presentación rechazan y eliminan las demandas esa es una decisión jurisdiccional válida nosotros lo hacemos no ¿por qué? porque todas las empresas de electrodomésticos las casas comerciales los que prestan dinero ya vienen ya han modificado hace unos años el formulario del pagaré incluyen todos los requisitos que exige la ley de defensa al consumidor hemos detectado problemas que tienen que ver con la exageración de intereses etcétera en los cuales al final del proceso hemos resuelto rechazar la demanda por fraude a la ley de defensa al consumidor que la cámara convalidó pero son casos muy puntuales y que son la excepción a esta generalidad de casos seguimos trabajando con la generalidad de casos eso nos permite ahorrar tiempo y ocuparnos de revisar esos planteos donde el demandado puede decir bueno me están cobrando un poco o algunos montos que no corresponden etcétera bien y aquí ahora voy a pasar a a mostrarles específicamente cómo funciona el sistema las preguntas que nos hace y qué es lo que nos larga después que es el documento un documento en Word que tenemos que copiarlo y pegarlo en el Iure por supuesto todavía no tenemos el digamos un enlace que directamente lleve el documento al Iure no sé si se podrá hacer pero lo lo intentaremos en algún momento quería aclarar también una cuestión que me parece muy importante y que es el tema de la anonimización de datos este sistema no no se guarda el resultado que es el despacho monitorio no se guarda en ningún lado no se guarda en la nube ni en ningún lado cómo funciona el poder el ministerio público fiscal tiene sus propios servidores nos provee una clave para ingresar en esta página esto es una página web obviamente que si no hay internet no puede funcionar y una vez que el despacho monitorio lo tenemos listo confeccionado lo trasladamos al Iure y desaparece de no sé cómo decirlo no se encuentra más en ningún lado no se lo puede volver a buscar entonces no hay problema con que los datos del despacho monitorio que son públicos acá no hay nada reservado pero ni siquiera hay posibilidad de que algún sistema de inteligencia artificial por ahí dando vueltas vaya a detectar algún dato de los que estamos manejando por supuesto una vez que se publica en el Iure es accesible a todo el mundo ¿no? y obviamente tenemos un convenio con el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires que no cuesta dinero no cuesta un peso es una política institucional del Ministerio Público que habrá patentado este sistema y que está abierto a compartirlo con las personas que lo puedan utilizar con un trabajo previo de sus programadores que esto es importante también tenerlo en cuenta programadores que paga el Ministerio Público Fiscal de Cava que no nos cuesta a nosotros porque saben lo que significa tener un equipo de programadores para armar un sistema de esta naturaleza por eso digo que es para nosotros un regalo de Juan Corbalán y de su equipo de trabajo Selina por favor aquí ¿cómo vamos hasta aquí? ¿alguien tiene alguna duda antes de mostrarles el funcionamiento del sistema? sí bueno esta es una página de internet yo ya entré hace un rato con mi clave y mi usuario y mi clave así que aquí ingresamos está así figura el sistema me da la bienvenida me dice hola Marcelo Gauna soy un agente conversacional que te ayudará a la realización de un despacho monitorio ¿deseas comenzar con ello? sí deseo no y fíjense que tenemos dos opciones particulares que son CFN y banco de valores CFN y banco de valores son dos financieras que tengo entendido que estadísticamente inician el 50% de las causas de juicio ejecutivo de toda la provincia en nuestro juzgado ese 50% es real el 50% de las causas que tenemos en Saespeña son de CFN y banco de valores son financieras de red megatones bueno se fueron fusionando etcétera etcétera entonces una vez comentando con los programadores y con Julián Palumbo que es la persona que reemplazó en este desarrollo a Juan Corbalán un amigo también muy generoso comentando esta situación me dice bueno y por qué no hacemos dos opciones ya para ingresar directamente a CFN entonces no tenés que escribir CFN Sociedad Anónima fíjense como reitero uno le va agregando detalles al sistema que lo van mejorando por ahora tenemos CFN banco de valores no estamos haciendo en el juzgado todavía juicios de ejecución fiscal pero lo tendremos que implementar porque fiscalía de estado obviamente está empezando a ejecutar mucho también entonces sería bueno tener un acceso directo a fiscalía de estado de la provincia del chaco y avanzar entonces me pregunta CFN banco de valores o un despacho monitorio genérico que es la opción que vamos a utilizar y al final dice desea actualizar el valor del salario mínimo vital y móvil esta es una opción que la tuvimos que agregar con el tiempo porque como saben el salario mínimo vital y móvil que tiene que ver con los honorarios se está actualizando mes a mes entonces tenemos que ir actualizando nosotros el sistema y esto lo podemos hacer nosotros mismos sin pedir sin molestar a la gente de Buenos Aires pero bueno vayamos con un despacho monitorio genérico ponemos el nombre de la parte actora número de expediente nombre y apellido de la parte demandada el título cuenta con todos los requisitos ahí viene la primera pregunta que antes eran cinco preguntas y ahora es una sola cuenta con todos los requisitos si ponemos que no nos va a preguntar qué requisitos le faltan y ahí nos lleva distintas opciones para el rechazo inlímite vamos por el sí que cumple todos los requisitos ingresamos el nombre y apellido del letrado de la parte actora la fecha de vencimiento si está pactado un día fijo o no está pactada pongamos que está pactado un día fijo la fecha en relación a los intereses hay intereses pactados que deban morigerarse por altos o no hay intereses pactados y aplicamos el artículo 768 del código civil y comercial pongamos que hay intereses pactados bien gracias ahí está mejor el monto reclamado y aquí en el monto recuerden que teníamos todas esas variables si es desde medio salario mínimo a un salario mínimo si es de un salario mínimo hasta la suma de un millón 640 mil pesos vamos a poner un monto por encima de ese monto que les acabo de decir vamos a poner un millón 700 mil pesos y ahí se genera el despacho monitorio que luego lo vamos a tener que no hay una vista previa tiene que estar acá está esto normalmente tendría que tener la vista previa directamente pero bueno nos bajó el documento en Word que lo abrimos y lo podemos copiar y trasladar aquí está el despacho monitorio con los honorarios regulados y con los intereses y aquí hay dos detalles que me parecen interesantes destacar históricamente en el juicio ejecutivo los juzgados fijábamos del monto un porcentaje para responder por intereses y costas 20% 40% el que se les ocurra nosotros le pedimos a los programadores que promete haga un cálculo aproximado teniendo en cuenta un 50% de interés anual esto fue hace un par de años atrás después la inflación subió al 100% anual de interés de tasa activa hoy volvió a bajar entonces podemos programar el sistema para que nos haga un cálculo aproximado desde la fecha de vencimiento hasta el día de hoy y podríamos que es mi idea hacer un cálculo aproximado bueno después sigo con eso cuál sería el futuro de esto y regular los honorarios regular los honorarios en letras en números y ustedes saben que jamás detectamos un error en el sistema en estos cuatro años y medio de aplicación nunca hubo un error del sistema hubo errores humanos de carga de números de por ejemplo yo puse un millón 700 y podría haber puesto 170 mil es decir estamos todo el día trabajando concentrados con números con con diferentes tipos de cuestiones en los expedientes y alguna vez se nos escapa se nos escapa o sea no hay forma de que alguien no tenga jamás un error numérico entonces lo que nos sucedía antes cuando yo le decía que como rápido el trabajo era de una hora de buscar el modelo calcular los honorarios escribirlo a los honorarios etcétera etcétera recuerden que con el expediente papel se imprimía se cosía se llevaba al control y si había un error había que volver para romper la hoja corregir volver a coser hoy con Iure es todo mucho más automático pero pero el tema del error sigue existiendo el error humano entonces obviamente podemos mejorar individualmente si podemos mejorar pero incluso cuando cuando hace falta y tenemos que hacerlo con los secretarios algún despacho monitorio nosotros también nos nos equivocamos porque siempre es necesario un control un control del que no lo hizo digamos para que detecte que todo salga como corresponde ese eso nos da la pauta ah perdón ese trabajo de una hora se podía transformar en un trabajo de dos horas al tener que corregir los errores etcétera etcétera hoy esto lo hacemos en un minuto y medio y sin errores salvo reitero el error humano de carga el tiempo que nos ahorramos en esto es increíble es increíble el sistema funciona muy bien para nosotros es un regalo de Juan Corbalán y del cielo y de la doctora Valle que intervino también en todo este proceso realmente estamos muy muy orgullosos de de haber intentado participar de este tipo de sistemas bueno esto va al Iure y esto es lo único que estamos haciendo por ahora con el despacho monitorio en los juicios ejecutivos que tienen el proceso monitorio programita aparte como un Word digamos esto es un Word sí que se copia el copiado y pegado lo hacen fácil para el Iure sí 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 aquí con control C y luego con control V corta lo copiamos sin problema sí eso porque viste que por ahí a nosotros se nos complica pasar sí sí por ahí por ahí hay algunos inconvenientes de forma de formato sí pero pero en general este sale la verdad que está muy bueno incluso teniendo en cuenta que en el Iure nosotros viste que no se puede usar más la calculadora como usábamos antes con el Let's Do bueno y justamente el Iure tiene una función en la calculadora que traduce el monto final en números en letras perdón o sea se puede utilizar pero no muchos operadores saben eso y en definitiva parece gracioso lo que les voy a decir pero esto es una herramienta es decir si alguien me dice bueno yo no confío en los sistemas informáticos porque porque tengo miedo que me hagan meter la pata o lo que sea y yo le diría bueno y confías en una calculadora porque ¿qué sabés si la calculadora falla? hacelo a mano hacelo vos con tu cabeza hacelo a mano en una hoja en un papel y después traducir eso y después vamos a controlar cuántas veces te equivocaste y cuántas veces se equivocó una calculadora yo googleé y no encontré que en la historia desde que se inventó la calculadora haya habido algún error de cálculo bueno con Prometea nos pasa lo mismo es una herramienta fabulosa sencilla que no genera ningún tipo de riesgo y gratuita gracias al Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires me olvidé de agradecer también al fiscal Maikes que es obviamente el fiscal a cargo de la Procuración de Cava y esa política institucional de compartir este beneficio yo soy como les decía director de la dirección de nuevas tecnologías aplicada a la justicia de la Federación Argentina de la Magistratura y hemos lanzado el año pasado un concurso de innovación en la justicia argentina junto con UFEJUS con el Superior Tribunal de Justicia de Cava y el Consejo de la Magistratura de Cava hemos tenido una grata sorpresa se han presentado 55 trabajos de todo el país que estamos haciendo las puntuaciones finales para determinar los ganadores pero todos los que han presentado ya han ganado y realmente hay muchísima gente que trabaja con ideas nuevas en un millón de cosas diferentes no solamente en tecnología es impresionante ver cómo hay juzgados que solos van buscando solución a sus problemas como me pasó a mí en el año 2018 por ejemplo el juzgado hay un juzgado número 10 contravencional y de faltas de Cava que está a cargo del doctor Pablo Casas quizás muchos hayan escuchado hablar de ese juzgado que desde el 2015 inició un proceso primero de despapelización y luego de de información pública a través de un concepto de justicia abierta y publican por ejemplo desde el 2017 creo en Twitter lo que era Twitter antes la actividad del juzgado no solamente la sentencia sino las audiencias que tienen programadas etcétera y está aplicando un montón de programas innovadores que los saca de internet o sea no es algo que tenga un costo ni nada y realmente es asombroso ver cómo los operadores judiciales van buscando la solución a problemas que que nos exceden a nosotros porque el tema de de el tema de la cantidad de personal que necesitamos que después se hace un embudo porque es un mismo juez el que toma todas las decisiones etcétera el presupuesto siempre acotado del poder judicial y todos esos problemas los vamos tratando de solucionar ¿por qué? porque queremos llegar más rápido a la solución creo que negarse a utilizar una herramienta de estas características así como la expliqué con esta sencillez y que no requiere una preparación previa nuestra en temas de programación me parece que estamos desperdiciando una oportunidad muy importante hay una preguntita acá en el chat preguntan si este sistema es aplicable a los peritos yo no puedo decir a qué es aplicable y a qué no es aplicable este sistema es aplicable a acciones repetitivas que no tengan contradicción ¿no es cierto? y que sea fácil de armar un árbol de decisiones para que el sistema lo lleve a la decisión final a la redacción final de un documento yo creo que hay en cada juzgado y en cada fuero distintas actividades que se hacen en forma casi automática con distintos modelos ¿no es cierto? incluso creo que hasta para un estudio jurídico en determinadas demandas que puede hacer o escritos en alguna parte del proceso podrían utilizar este sistema yo no sé si el Ministerio Público Fiscal de Cava tiene alguna política en ese sentido con la parte particular digamos del ejercicio de la abogacía yo creo cuando preguntaron lo de los peritos debe ser para la ejecución de honorarios que hay mucha cantidad en los juzgados civiles se aplica el proceso monitoreo yo creo que habrá ido puede ser si es para regulación de honorarios siempre una preguntita las variables que ustedes vos mostraste un árbol ahí donde se fue cargando y lo demás que aparece ahí ya vino por el programador no 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 ese árbol de decisiones son 70 modelos que nosotros les mandamos 70 modelos dependiendo cada por ejemplo si uno dice no cumple con todos los requisitos el sistema pregunta con qué requisito no cumple le falta el lugar de creación por ejemplo lo lleva al despacho al rechazo ilímine por falta de lugar de creación a veces puede faltar más de un requisito y hay un modelo hay un modelo en nuestro juzgado que es para rechazo por falta de todos los requisitos otro por falta de cuatro de tres de dos de uno es decir por eso ese modelo que vos hablás que también lo tenemos todos los juzgados ¿dónde iría cargado en Prometea? eso se lo mandamos a los programadores y ellos se ocupan de armar el árbol de decisiones nosotros imposible que podamos hacer una o sea no estamos capacitados para hacer eso ¿alguna pregunta? Buenas tardes doctor la pregunta es ustedes copian este modelo al Iure y obviamente ahí pueden revisarlo es decir si usted tuviera algún tipo de falla en la redacción del despacho monitor se puede corregir manualmente sí, sí, sí lo revisamos antes de firmar sí, sí, sí desde que iniciamos esto antes de firmar se controlan todos los despachos monitores pero como le digo hay una persona encargada de controlar el despacho final para que no haya errores de controlar obviamente los números porque es increíble es increíble pero no sé habrá estudios sociológicos de este tema cuando uno escribe en lugar de 100.000 escribe 10.000 no hay forma de ver el error o sea es un problema de naturaleza humana ¿no es cierto? entonces siempre estamos controlando para que no existan esos errores cada vez hay menos errores por supuesto pero sigue habiendo una vez pasado el Iure después lo firma el juez como firma el documento en Iure sí, sí, sí lo firmamos una vez que ya está corregido sí sí buenas tardes doctor usted habló de procesos repetitivos ¿podría ir una declaratoria de herederos por ejemplo? sí sí, sí y ante esta situación hay que hacer un convenio adicional para que los programadores armen un paquete para este no, no, no el convenio es entre el Superior Tribunal de Justicia del Chaco y Ministerio Público Fiscal para cualquier tipo de trabajo que se pretenda llevar adelante siempre teniendo en cuenta este sistema prometedor ¿no es cierto? ok, gracias no, por favor buenas tardes doctor yo soy titular del Juzgado Civil y Comercial número 10 de la Cá Resistencia y ratifico un poco lo que usted dice de que cada dependencia maximiza los recursos que tiene y demás en nuestro juzgado por ejemplo yo destaco hay personal capacitado que utiliza al máximo el Excel por ejemplo y tenemos hablamos con el secretario jugado un sistema parecido en cuanto a la carga de honorarios regulación de honorarios en sucesorio donde se cargan distintas variables y nos tira finalmente el honorario si son bienes gananciales bienes propios y las distintas variables que es similar a esto ¿no? eso por un lado y por otro entiendo que cada juzgado debería trabajar con los programadores para proveer de las distintas variables propias del juzgado o del fuero quizás nosotros por ejemplo acá somos tres jugados de ejecuciones fiscales podríamos estandarizar ¿no? la información y brindar para de esa forma trabajar los tres con este sistema me parece súper importante lo que estás diciendo porque también este tipo de desarrollos tecnológicos por ahí nos llevan a nuevas formas de pensar y de ver las cosas y decir bueno no encasillarnos cada juzgado cada juez con su librito como decimos sino decir bueno vamos a estandarizar y por ahí en una reunión de jueces decir bueno me parece cada uno da su opinión sus fundamentos de por qué toma determinadas decisiones y tratar de que en toda la provincia incluso los juicios de ejecuciones fiscales que ustedes tienen y los que nosotros tenemos podrían salir todos de la misma manera incluso bueno hay una respecto de este concurso de innovación que les comentaba hemos visto un trabajo de un juzgado de ejecuciones de Rosario que preocupado el personal básicamente no el juez sino el personal preocupado porque la gente iba a la mesa de entrada y decía esto este juicio ejecutivo no sé de qué no sé de qué se trata es decir personas que nunca habían tenido un proceso judicial en contra y que personas por ahí vulnerables que quizás sacaron un crédito que no que no entendieron bien el funcionamiento lo que sea y no lo entendían entonces le transmitieron al juez esta preocupación y le llevaron la solución al juez cuál era esa solución explicarle a la gente en la notificación de qué se trataba el proceso qué es un proceso judicial qué es un pagaré etcétera etcétera entonces cómo lo hicieron a través de un vídeo informativo en youtube al cual se accede a través de un código QR que lo insertaron en la cédula de notificación entonces la gente accede y puede ver de qué se trata y cuáles son sus opciones defensivas si tienen que contratar un abogado o hay mucha gente que no sabe que puede acceder a la defensa pública si no tienen medios para acceder a un abogado todo eso se puede ir incorporando lo podemos incorporar nosotros también en este tipo de juicios porque ustedes saben que en un accidente de tránsito la compañía de seguro tiene su abogado en una demanda de cumplimiento contractual entre empresarios mal que mal cada uno ya sabe lo que tiene que hacer pero sobre todo en los juicios ejecutivos en las relaciones de consumo hay muchísima vulnerabilidad entre los demandados y podríamos ayudarlos no digo a no pagar el crédito o no pagar la deuda sino simplemente que entiendan de qué se trata incluso yo tenía la idea de en el despacho monitorio tratar de que el sistema calcule intereses de acuerdo al ingreso mensual del demandado ¿por qué? porque en el 90% de los casos se embargan el salario ¿no es cierto? o sea ya no hay casi embargo de bienes de la casa o automotores o lo que sea salvo que sea una ejecución prendaria pero si el sistema pudiera detectar el salario mensual de esa persona a través de las redes de internet podría por ejemplo una persona que gana 700 mil pesos hoy si le embargamos el 20% y acá viene otra vez la decisión jurisdiccional ¿cuánto le vamos a embargar? ¿por qué? etcétera etcétera estoy dando un ejemplo si se le embarga el 20% esa persona le van a descontar 140 mil pesos por mes en un en un reclamo de 1.700.000 pesos si tuviéramos una inflación del 100% anual esa persona no termina de pagar los intereses nunca en cambio hoy le llega la notificación de que le están reclamando 1.700.000 más 40% de intereses y nos ha pasado porque ha ido gente al juzgado a decir pero ustedes me notificaron esto y yo ya terminé de pagar esto y la gente no entiende que sobre eso hay que actualizar la planilla y quizás cuando terminamos de pagar esa planilla hay que volver a actualizar por el sistema en el que estamos inmersos de inflación ¿no es cierto? entonces quizás el sistema podría decirle mire que usted va a pagar 1.700.000 de capital y de acuerdo a sus ingresos usted va a terminar pagando 3.500.000 pesos de interés más los honorarios entonces la gente podría tomar conciencia real del problema en el que está metido otro paso al que tenemos que me parece recurrir con Prometea es al recalco o sea el cálculo de los honorarios posteriores al despacho monitorio y el cálculo de la actualización de los honorarios con relación a la planilla ese sencillo cálculo digo sencillo porque yo no lo hago pero pobres los proveyentes que están haciendo el cálculo y pierden otra vez una hora entre hacer el cálculo ver cuánto se calculó antes si nosotros le enseñamos al sistema eso ya nos ganamos una hora más de trabajo por cada expediente seguro ¿alguna pregunta? allá hay una pregunta mucho gusto doctor el árbol de decisiones para sacar el previo al despacho monitorio la inteligencia artificial toma la imagen del título ejecutivo o el análisis es humano el análisis es humano sí yo creo que en algún momento se podría incluso escanear el título y que la inteligencia artificial lo analice pero pero no sé yo confío más todavía en el trabajo humano estos son desarrollos que uno va este se va deconstruyendo o construyendo no sé cuál sería la palabra pero va aprendiendo ¿no es cierto? y va perdiendo el miedo en un montón de cosas también y la segunda pregunta ¿se midió el tiempo de proceso entre lo que lleva el control de el expediente por parte del proveyente es decir de que lo recibe y tiene que controlar el título y si solo lo hiciera la inteligencia artificial entre que hace el despacho monitorio y que lo hace Prometea esto sí sí lo medimos y mínimo tenemos 50 minutos mínimo de diferencia y en algunos casos que por ahí había proveyente que se demoraban más tiempo o tenían errores el tiempo hasta de dos horas de ahorro imagínense dos horas por cuatro mil causas estamos hablando de varios años de trabajo ahorrado y ni hablar de los juzgados que tienen muchas más causas que la nuestra ni hablar sí allá hay una pregunta sí sí estamos hablando solamente del despacho monitorio que es la primera etapa ¿no es cierto? lo podríamos extender también es una idea lo podríamos extender a otras etapas como dije el recálculo de honorarios por un lado y por otro lado podríamos extenderlo a la confección de la planilla que ya hay un desarrollo aquí en el chaco ¿no es cierto? de planillas pero que finalmente los profesionales son medio reacios podríamos decirle bueno que lo haga prometea y me parece a mí lo más importante de toda la frutilla el postre sería que prometea detecte el ingreso de dinero en las causas y pague ¿por qué? porque nosotros y otra vez le tengo que agradecer a la doctora Valle en el año 2018 2019 teníamos una demora de 6 meses en disponer el dinero depositado entre que se hacía la planilla se corría traslado se corría vista al contador que no teníamos en el juzgado y que estaban colapsados los peritos contadores de los otros juzgados hasta que nos contestaban etc ¿ustedes se imaginan lo que es 6 meses en un proceso infracionario al 100% anual? es una barbaridad de tiempo que perjudicaba al acreedor y al deudor nosotros hoy gracias a que nos han enviado un contador a nuestro juzgado desde que ingresa el dinero hasta que lo disponemos pasa un mes pero eso podría ser inmediato es decir que ingrese el dinero y que se le pague el acreedor va a estar contento y el deudor no se le va a desvalorizar ese dinero creo que todo es ganancia para todas las partes ni hablar de los honorarios de los abogados y no llegaríamos al 10 de julio antes del receso o al 20 de diciembre antes de la feria con 100.000 expedientes para hacer transferencias es otro trabajo realmente bastante importante de los provellentes sí sí qué tal buenas tardes doctor ya implementaron también este tipo porque veo que es juicio ejecutivo también a las ejecuciones fiscales no no nosotros no hemos implementado en realidad cuando designaron a la nueva juez del juzgado 17 creo que es bueno había hablado con ella para ver si podíamos coordinar con la gente de Buenos Aires del 18 si podíamos coordinar con la gente de Buenos Aires para que ustedes armen digo ustedes supongo ustedes del juzgado que armen el árbol de decisiones y después nosotros copiarles en todo caso no 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 hay problema en colaborar por supuesto pero eso es algo que hay que hacer sí sí todavía está pendiente buenas tardes doctor disculpe no sé si es sobreabundante mi pregunta en el modelo de los grandes usuarios de las dos primeras opciones del ejecutivo será que se puede o lo hicieron programar por ejemplo la regulación de los grandes usuarios en la tasa de justicia y no así en los modelos simples no no tenemos el primer proveído digamos no lo tenemos en Prometea solamente el despacho monitorio hasta ahora pero sí se podría por supuesto que se podría este incluso creo que en el en esos grandes usuarios ya están los nombres de los apoderados que ya se sabe quiénes son digamos por ahora hasta que no cambien pero sí se podría hacer el primer proveído el despacho monitorio se podría hacer el embargo el embargo también se podría hacer tranquilamente este que también hay que sumar los el capital los intereses los honorarios es decir todo todo se podría hacer hay que ocuparse por supuesto a veces no hay tiempo y cuando le hablé con Julián Palumbo de Cava para avanzar en otros pasos del proceso me dijo que ellos no tenían programadores disponibles para poder seguir trabajando pero que busquemos uno en Sespeña que nos ayude a nosotros y que ellos le iban a pagar y la verdad que buscamos y no encontramos programadores que quieran trabajar por la plata que paga el poder judicial del Chaco o de Cava porque los programadores están trabajando para el exterior cobrando en dólares y se nos complica mucho eso pero bueno ahora el instituto perdón si ahora el instituto de tecnología el Chaco lanzó un concurso unas becas algo que me dijeron que ellos me pueden me pueden ayudar porque en realidad no tiene que ser un programador certificado sino alguien que conozca el programa que ellos utilizan no recuerdo cuál era el programa exactamente pero este sería buenísimo que podamos tener a alguien en el juzgado y decirle bueno yo quiero nosotros hacemos esto de esta manera este es el resultado final yo quiero que lo traduzcas y que le enseñes al sistema para que todo está por hacerse todavía esto es una parte inicial y la idea era comentarles de qué se trata qué funciona y que para nosotros es bastante sencillo en la aplicación y nos da tranquilidad de que no genera ningún riesgo de ninguna naturaleza bueno no hay más preguntas ahora sí bueno me alegro que el voto de confianza evidentemente dio resultado positivo y es un buen trabajo muy buen trabajo lo que hiciste Chelo lo que lo que seguís haciendo y la generosidad con que compartís esto que permitió sacar tu juzgado de la verdad es que el avance de la globalización la digitalización de la justicia la inteligencia artificial nos trajo a un mundo más global y más conectado sin perjuicio de los inconvenientes que también traen los delitos informáticos fuimos hackeados o sea nosotros somos conscientes pero hay que sacar el provecho como buena herramienta que nos da también estas cuestiones nosotros tenemos jueces innovadores de hecho ustedes conocen que hay un juez que cuando se trata de sentencia en relación a personas en situación de vulnerabilidad hace un video con un audio explicativo en lenguaje claro para dirigido justamente a la persona para que sepa por qué hizo lo que hizo y por qué decidió como decidió y cuando nosotros hablamos de innovación no se agota justamente en la tecnología es todo esto el lenguaje claro por ejemplo es una manera de innovar también la participación popular en la administración de justicia y me voy al juicio por jurado es otra manera es innovar y seguir adelante y justamente el programa que UFESCUS más 20 instituciones están haciendo de inteligencia artificial generativa es porque a ver muchos estamos usando el chat GPT el eco pilot Gemini y todo lo estamos usando pero el tema es usarlo de manera seria estratégica y responsable por eso lo que vos decías lo que insiste Juan Corbalán es no estamos hablando de reemplazar la decisión humana siempre va a tener que estar porque fíjense lo curioso uno le pregunta al chat GPT o GPT si le quieren decir reemplaza este chat o la inteligencia artificial a la mente humana inténtenlo y van a ver que le contestan ellos mismos no porque no tenemos emociones esto sea el propio pero en lo que sirve el otro día estuvimos en un taller de ceremonialistas y yo llevé una jueza de la cámara contenciosa que anda muy bien es compañera también en la en el laboratorio de la UBA de innovación y estaba dando su charla y yo le digo claro por ejemplo le preguntamos cómo se hace una nota de condolencias qué sé yo y el chat me largó una tarjeta larguísima entonces le puse podría ser más breve y me la cortó y yo le decía bueno esto es muy práctico y no tiene riesgo así que bueno la verdad que me pareció excelente la charla agradezco la participación y el interés de todos los que están de manera presencial y virtual no te quiero preguntar respecto a la tesis porque va a ser y te felicito por todo lo logrado y por lo que compartiste hoy como buen sampañense iría mi compañero Enrique gracias gracias a todos y gracias bueno muchas gracias doctor muchas gracias a todos los invitamos al call del salón auditorio para compartir un café y las y las las